Washington F., el asesor económico de la Casa Blanca Larry Kudlow afirmó hoy que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un firme defensor del libre comercio y que su imposición de aranceles responde a que quiere arreglar el sistema de comercio internacional mundial, el cual, según dijo, está roto, no culpemos al presidente Trump. Él heredó un sistema de comercio internacional completamente roto, incluida la OMC, y está intentando arreglarlo, declaró Kudlow en el programa State of the Union, de la cadena CNN, lee también, Trump pierde aliados y gana cada vez más rivales el asesor. Trump aseguró que, en realidad, el mandatario es partidario del libre comercio, por lo que adoptar una política proteccionista, tal y como ha hecho, es algo, duro, para él, no quiere ni aranceles, ni barreras, no arancelarias, ni subsidios. Ese es su objetivo, dijo. Lee también, Trump declara estado de emergencia en California por incendios. El pasado marzo, el gobierno estadounidense inició una guerra comercial con casi todo el mundo al imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Kudlow defendió que la aplicación de gravámenes es positiva si persigue, un buen fin, como con China, que, según dijo, es uno de los países que han impedido que la Organización Mundial de Comercio, OMC, resulte efectiva. Las dos baterías de aranceles impuestas a China por el momento, por valor de 34.000 y 200.000 millones de dólares, respectivamente, han llevado a Pekín a presentar sendas denuncias oficiales ante la OMC, además, ante las protestas del sector agrícola. Estadounidense, que es el que más se puede ver afectado por este intercambio de golpes arancelarios entre los dos gigantes económicos, el presidente anunció el pasado martes ayudas a este sector por valor de 12.000 millones de dólares. En esta nota, imposición de aranceles comercio mundial Donald Trump la reculó o asesor económico.